¡Gracias por ver el video! Este es su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Y vamos hablando precisamente de eso. Gracias por todas sus preguntas, sus comentarios, sus dudas que nos hacen llegar. Ustedes son los que hacen posible este programa, así que muchísimas, muchísimas gracias. En este momento, antes de responder preguntas o de dar un poquito de enseñanza, hermano o hermana que me escuchas, pongamos en presencia a Dios. Es en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, mi Dios, a ti la gloria, Señor. Perdona, Padre, por las tantas veces en que nos olvidamos de ti. Por las tantas veces en que no luchamos, Señor, no perseveramos para conocerte más profundamente, para amarte más completamente, para vivir más según tu santa voluntad. Perdónanos, Señor. Nos interesa mucho las cosas del mundo, nos interesa mucho lo material, nos interesa mucho lo que pasa, lo que se pierde, lo que se destruye. Pero a veces nos interesa poco, Señor, lo que realmente vale la pena, que eres tú. Yo te pido perdón, Señor, en nombre de todos mis hermanos. Por las veces en que hemos sido negligentes, Señor, en nuestra oración. Por las veces, oh Dios, en que hemos pensado que la Eucaristía no es tan importante. Y no hay que recibirla con frecuencia. Pero sí es importante que comamos todos los días y mantener el cuerpo bien ejercitado y bien nutrido. Pero sin embargo, Señor, no pensamos muchas veces así en relación a ese pan vivo bajado del cielo, que es Jesús, tú dijo nuestro Señor. Y por lo tanto, a veces vamos a misa y otras veces no vamos. Si tenemos deseos, pues vamos. Y si no tenemos deseos, pues nos quedamos en casa sin darnos cuenta que nos estamos dañando a nosotros mismos y estamos dañando a los demás. Porque no estamos dando un buen ejemplo que significa ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesucristo, Padre Santo. Perdónanos, oh Dios. Por las veces en que nos hemos perseverado, Señor. Por las veces en que nos hemos quedado media, Señor, en nuestra relación contigo, pensando que estamos bien. Por nuestra comodidad, Señor, espiritual. Yo te pido, Señor, que nos des una doble porción de tu Espíritu Santo en este santo día. Que nos muevas, oh Dios, a comenzar a desear, a anhelar una relación más íntima contigo. Sabiendo que quien te tiene a ti, Señor, lo ha adquirido todo, lo tiene todo, lo posee todo. Tú eres nuestra meta, Señor. Tú eres la razón de nuestro existir, Señor. Señor, aclara nuestra mente, Señor. Y danos fortaleza en este día santo, Señor. Y es santo porque tú lo has hecho. Porque tú nos has dado, Señor. Es tu presente. Y por eso decimos que cada día es un presente. Es el presente. Hoy es el presente. Es tu regalo para nosotros. Enséñanos, Padre Santo, a buscarte a ti por encima de todo. Sabiendo que el que busca, encuentra, Señor. El que pide, recibe. El que toca la puerta, la puerta se le abre, Señor. Y esa puerta es Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Que quiera abrir la puerta de par en par. Que quiera abrir su corazón de par en par. Para que podamos entrar, Señor. Y más y más ser uno con Él. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Con la plenitud de tu presencia, de tu amor. Y sobre todo, un deseo cada vez más grande de buscarte. De encontrarte. Porque siempre vas a estar ahí con brazos abiertos. Listo para recibirnos. Y que unidos a ti, Señor. Podamos no solamente revestirnos de ti, Señor Jesús. Pero podemos revestir a nuestras familias de tu presencia, Señor. Y por qué no, más y más, revestir a este mundo tan necesitado de ti. Para que un día, como dice tu palabra, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Al nombre tuyo, Jesús, todas rodillas se doblen. Todas rodillas se doblen. Y toda lengua proclame que tú, Jesús, eres el Señor. Danos, oh Dios, la fuerza, el poder, la gracia que viene de ti. Para dar sus pasos necesarios hacia ti. Sabiendo que el resto, tú lo darás por añadidora. A ti la gloria, Padre Santo, la honra. A ti, Señor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios, bendito seas. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman. Que se comunican con nosotros pidiendo que nos unamos a ustedes en oración. Lo he dicho, seguiré diciendo hasta que me quede sin aire. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes sus necesidades y ofrecérselas a Dios para que el Señor, pues, haga su obra. Cuando uno tiene un corazón abierto, dispuesto a la voluntad de Dios, cosas maravillosas pasan. Las compuertas del cielo se abren y recibimos múltiples bendiciones. Así que nunca dejen de orar y siempre piden oración por aquellas necesidades que puedan tener o las necesidades de otras personas allegadas a ustedes. Damos gracias a Dios por Alta Gracia, New Jersey, que pide oración por su matrimonio. Y también por Pascual Antonio, que Dios les bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes. Y María de Texas agradece a Dios por la oración que hizo al comienzo del programa, porque ella tenía mucho temor de haber contraído el virus y salió negativo. Benditos a Dios, hay poder, hay poder en la oración, hermanos. Alex de Boston pide oración por su hija, también por su familia, ya que está necesitando una casa. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que se pueda encontrar pronto esa casa que andan buscando. Néstor de Guatemala pide oración para que el Espíritu Santo lo ilumine en el proceso que está llevando a cabo. Néstor cuenta con esas oraciones, que Dios te bendiga hoy siempre. Y Osvaldo de Michoacán, México, pide oración por él y también por su esposa Isabel. Muchas bendiciones para ustedes, que el Señor les colme el corazón de su santa presencia, de su santo amor. Y María del Rocío de Carolina del Sur pide oración por ella y por su familia también. Muchas bendiciones para ustedes y muchas, muchas, muchas gracias de parte de Dios para todos y cada uno de ustedes como familia. María de Minnesota pide oración por Luis Raúl, que Dios lo bendiga y lo colme de su santa presencia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Facebook y para ir a Facebook, y si ustedes no están suscritos en la página de este servidor, por favor, yo los invito para que lo hagan. Porque nos nutrimos con los mensajes y con las meditaciones que ahí encontramos. Para ir a Facebook, el del Padre Pedro, vayan a facebook.com diagonal ppedronunes, facebook.com diagonal ppedronunes. En Twitter, en Instagram, en YouTube, por favor, vayan a arroba padre pedronunes, arroba padre pedronunes. Y por favor, tomen en cuenta y tengan cuidado de los perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haría a través de estos medios que acabo de mencionar. Estos días, muchos, muchos, no todos, pero muchos, celebran el descubrimiento de este gran continente de América. Y yo me pongo a pensar, ¿cuán difícil fue ese viaje para llegar aquí? Sí, iban buscando, como bien sabemos, especies, ¿sí? Y el camino que tenían para llegar a la India ya estaba tomado por los musulmanes y también, pues, por algunos otros europeos. Así que no había ninguna otra forma de buscar especies, sino que yendo en dirección opuesta. Pensando que llegarían a la India, pensando que no había nada entre Europa y la India, ¿sí? Y fue un viaje largo. Cristóbal Colón, el pobre, yo no sé cómo le dio un ataque al corazón más de una vez. Porque hasta por poco lo quieren tirar al agua. Llegó un momento de tanta ansiedad por parte de los tripulantes que querían que Cristóbal Colón, el admirante, pues, puesto en ese lugar de comando por el mismo rey y la reina de España, los reyes católicos. Y siempre habían controversias, ¿verdad? No acabamos de llegar. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Dónde estamos? Problema. Pensaba una cosa. Cristóbal Colón no se dio por vencido. Cristóbal Colón siguió buscando. Y el que busca, encuentra. Y si eso es cierto en lo material, ¿cuánto más en lo espiritual? El que busca, encuentra. Por eso la palabra de Dios, Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice, El que persevera hasta el final, ese se salvará. La salvación no es cuestión de un momento, decir, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y ya estoy salvo. No, es el principio. Porque aceptar a Jesús como tu Señor significa que Él va a ser tu Señor y tú vas a vivir según la voluntad de Él. Pero ese es el principio. Todos los días hay que perseverar buscando más de Él. Dejando que Él nos siga llenando de su gracia, de su poder, de su vida. ¿Para qué? Para que nosotros un día podamos abrazarnos a Él y vivir en Él eternamente, en ese lugar donde ya no hay más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. La palabra de Dios nos habla de un hombre que se llamaba Jairo. Tal vez ustedes han escuchado su testimonio, ¿verdad? Sin número de veces. Jairo era un hombre muy importante en la sinagoga de Cafarnaúm. Y Jairo había oído hablar de Jesús, pero no lo conocía. Y Jairo tenía un problema muy serio. Su hija estaba gravemente enferma. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes tienen problemas con sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué hacen cuando tienen problemas con sus hijos? ¿Qué hacen cuando tienen problemas con su pareja? ¿Qué hacen cuando tienen problemas familiares? Hay gente que se va al suelo porque siente que ya no hay esperanza, que ya nada se puede hacer. Y nos olvidamos que toda solución se encuentra en Jesucristo. Que podemos tener muchos problemas, pero que hay uno que tiene la solución para cada uno de tus problemas, de tus necesidades, y su nombre es Dios. Su nombre es Jesús. Jairo no conocía a Jesús. Jairo era el presidente de la sinagoga. Era un hombre importante en la comunidad judía. Y sin embargo, Jairo se da cuenta que necesita de Jesús. Jesús es como que su última tablilla de salvación. Ya no hay más nada que pueda hacer. ¿Cuánta gente que nosotros conocemos no van a psíquicos, a divinos, gente que le da las cartas, curanderos? Y nos damos cuenta de que eso no es de Dios. Que la palabra de Dios claramente está en contra de ese tipo de prácticas porque eso está en el campo de Satanás y no en el campo de Jesucristo, no en el campo de Dios. Tanto así que el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18 y en adelante, habla de que todo eso es una abominación a los ojos de Dios. Porque buscamos las cosas en vez de buscar al hacedor de todas las cosas que es Dios, que es Jesucristo. Y por lo tanto, caemos en la trampa del mismo Satanás. ¿Qué hace Jairo? Jairo toma la decisión más importante de su vida. Jairo no se queda con los brazos cruzados ante la situación de su hija. Su hija se está muriendo. Jairo, yo estoy seguro que más de uno que está viendo, que está escuchando en estos momentos de este programa, tiene una situación parecida. Mi hija parece no tener remedio. Mi hijo está en una situación tan difícil que parece que nada se puede hacer. Cuando nada se puede hacer, hay alguien que sí puede hacer todo lo que necesitamos que se haga. Y lo hace perfectamente bien porque nos ama. Jairo fue a buscar a Jesús. Como Colón fue a buscar el lugar para encontrar esas ricas especies y ese rico oro. Más aún, Jairo tomó la decisión de buscar a ese que es la perla de gran precio, el tesoro que quien lo tiene, lo tiene todo y nada de falta, que es Jesucristo. Y el que busca encuentra. Y Jairo encuentra a Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que Jairo al ver a Jesús, no solamente se acerca a él, se postra delante de él. Un judío se postra delante de nadie, solamente de Dios. Y lo que Jairo está diciendo en su interior es, yo te reconozco a ti como el único y verdadero Dios. Tremendo, hermano. El dejar a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo. Porque Jairo, yo estoy seguro que tenía orgullo de ser quien era. Tenía soberbia en el sentido de que yo soy el que soy en la sinagoga, el más importante. Y sin embargo se echa al suelo, se humilla, la palabra humilla viene de humos y humos significa tierra, se hace tierra, polvo delante de Jesús. Mi hija se está muriendo, Señor, ven. Ven, mi hija se está muriendo. Ya no tengo ningún otro medio, ninguna otra alternativa. Ven, Señor. No solamente la hija cambia al entrar Jesús en la casa de Jairo. Jairo cambia, hermanos. Porque todo encuentro con Jesucristo es un encuentro que nos cambia, benditos a Dios, y nos cambia para siempre. Y no solamente cambia Jairo, cambia la esposa de Jairo. Jairo, Jesús y la esposa de Jairo entran en la casa de la niña enferma. Y Jesús echa fuera a todo el mundo que se estaba burlando de lo que había hecho Jairo. Cuando comenzamos a tener una relación con Jesús, hay mucha gente que te va a criticar, mucha gente que va a hablar mal de ti, mucha gente que va a llamarte hipócrita. Porque saben de dónde tú vienes, quién eres tú, qué has hecho en tu vida, que no te importe eso, que no te importa el pasado, que lo que te importa es el futuro. Y sobre todo buscar a ese que puede renovarte, que puede cambiarte, que puede transformarte, que puede hacer de ti una criatura nueva. Y al buscar Jairo a Jesús, no solamente su matrimonio cambia, porque él y su esposa están junto a Jesús, pero la hija se puede levantar y comenzar una vida nueva. Padre Todopoderoso, que así hagamos nosotros, que no nos cansemos de buscar a ese que es la perla de gran precio, que es el tesoro que quien lo tiene, lo tiene todo y nada le falta. Ese que es la solución de todo problema, de tu problema y del mío, cuyo nombre es Jesucristo. A él la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Quiero recordarles, hermanas y hermanas, que tenemos un nuevo libro a la exposición de ustedes, se titula Conozca más su fe católica. Ya está disponible en el catálogo religioso de WTN, junto con todas las publicaciones que Dios me ha permitido realizar. Como el libro Conozca primero su fe católica, que responde a 500 preguntas sobre la fe. También Cuántas iglesias fondó Jesús. El libro 150 historias que cambiarán tu vida. Y el libro Promesas Bíblicas para tiempos difíciles, tanto en imprenta como en audio. Para adquirir cualquiera de este material o para más información, o adquirir todo el material, pueden comunicarse con nosotros al catálogo religioso de WTN, llamando al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanas, gracias por estar con nosotros en este segmento de su programa, Conozca Primeras Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez, tenemos a José, vía telefónica desde California, José, ¿me escuchas? Sí, buenos días, Padre. Buenos días, mi hijo, el Señor. Mucho, mucho. El Señor te bendice, a ti, a tu familia, adelante, por favor. Gracias, Padre. Mi pregunta es que si cuando fallece uno vuelve a venir uno, si reencarna uno otra vez, porque una ocasión una persona me hizo una oración así, de los mismos de la oración. Yo, 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 este, para la gloria de Dios, estuve en un ministerio, el ministerio eucarístico, llevo la eucaristía, no más que era por mi enfermedad de la diálisis, ya, ya, ya paré, ya no voy. Pero tú me metes en la eucaristía aquí, entonces, mi pregunta era esa, porque me hizo una oración una hermana y me dijo que, que yo, ya mi espíritu estaba cansado, porque yo había venido otras veces aquí al mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿vuelve y no va a venir aquí a la tierra después de que fallece uno? José, muchísimas gracias por tu pregunta. Venimos a este mundo una vez y una vez nada más. El concepto de la reencarnación es un concepto más bien oriental, particularmente de la religión hindú. Entonces, ellos piensan que uno portándose bien, uno va a ir escalando y se va haciendo una persona más perfecta, hasta alcanzar el absoluto que al fin y al cabo es Dios. Para nosotros los cristianos, el único que nos lleva a Dios, que nos lleva a la presencia del Padre, Jesús bien lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Jesús es nuestro camino, Él es nuestro puente entre nosotros y Dios. Entonces, no hay que tener ningún tipo de reencarnación para nosotros cada vez mejorar de una pulga, tal vez a un perro y de un perro tal vez, no sé, a algo un poco más importante, hasta llegar al absoluto, a medida que hacemos buenas obras, las buenas obras en sí nos salvan, la fe es la que salvan, fíjese la palabra de Dios, entre otras partes, en Romanos capítulo 5, versículo 9 en adelante. Pero también sabe Santiago lo que dice en su carta, el capítulo 2, que la fe sin obras está muerta, así que son como dos cuchillas de una misma tijera. Entonces, nosotros podemos cooperar con la gracia de Dios para hacer buenas obras y cuál es la obra por excelencia que podemos hacer, obedecerlo, obedecer a Jesucristo. Es un solo viaje aquí a la tierra, es un solo camino que es Jesucristo y es una sola vida que vamos a tener. Y en esta vida se va a determinar si vamos hacia la presencia del Señor, aunque tengamos que pasar por purgatorio, si vamos a la presencia de Dios en el cielo o si vamos en forma apuesta. Y eso lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 35 en adelante, en lo que se refiere a Jesús al juicio final. Ojalá que esto te ayude, que el Señor te bendiga y que el Señor, si es su santa voluntad, que sanes de tus riñones particularmente y que sobre todo que sepas que el Señor quiere sanar tu interior, quiere sanar tu corazón, más y más como el de todos nosotros, y llenarte de su santa presencia, de su santo amor, de su santa paz. Que Dios te bendiga, José, feliz día. Tenemos un correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, soy Cristian de Casilda, provincia de Santa Fe, República de Argentina. Cuando una persona asiste a un retiro espiritual y al final del mismo hace uno o más propósitos, ¿esos tienen el valor de una promesa? Porque de ser así, si se falla en el cumplimiento de estos propósitos, sería pecado. Le pregunto a usted porque ya lo consulté con otros sacerdotes y ninguno me respondió la pregunta, y terminaron yéndose por las ramas en sus explicaciones, y solo terminé más confundido. Le ruego que de ser posible me responda. Desde ya, muchas gracias y disculpe la molestia. Dios le bendiga. Ninguna molestia, no, ninguna molestia. Muchísimas felicidades, sobre todo porque has hecho un buen retiro. Estoy seguro que tuvo un impacto positivo en tu vida, sobre todo en tu relación con el Señor. Y qué bueno que de vez en cuando podamos hacer un retiro espiritual, como que ya apartarnos del mundanal ruido por un rato, aunque sea, y enfocarnos en el Señor. Deberíamos hacerlo mínimo una vez al año. Pues eso es lo que se exige de nosotros como religiosos, como sacerdotes, ¿verdad? Y debería ser lo mismo para ustedes por el bien espiritual de cada uno de ustedes. Un retiro una vez al año no hace daño. Definitivamente, por el contrario, hace mucho bien. La diferencia entre una promesa y un deseo, no acuerdo qué nombre tú usaste para ser mejor, son muy diferentes. Por ejemplo, cuando yo tengo, a ver si me lo escriben, por favor, en pantalla, ¿qué fue la palabra que usó el hermano? Para yo saber, ¿sí? Rapidito, por favor. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Bueno, voy a hablar de la promesa. Cuando uno hace una promesa, es como una especie de canje. Yo te doy esto, Señor, si tú me das esto u otro. Y no está mal. El primero va a ser realmente, ah, muchísimas gracias, un propósito. La diferencia entre un propósito y una promesa. Vemos en el libro de Génesis, Abraham haciendo un canje con Dios. Bueno, y si hay 40 buenos en Sodom y Gomorra, ¿los perdonas a todos? Sí, si hay 40 buenos. Si hay 30 buenos, si hay 15 buenos, si hay 10 buenos, el caso es que no había nadie. Y entonces ahí viene la destrucción. La destrucción no la provoca Dios. La destrucción la provoca el ser humano cuando nos apartamos de Dios. Dice bien San Pablo en su Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia o el salario del pecado siempre es la muerte. Siempre. La destrucción. No destruimos nosotros mismos, destruimos a los demás y destruimos el mundo que nos rodea. Por eso, y eso sería por otro tiempo, tantos cataclismos, tantas cosas negativas que pasan en el mundo, incendios, huracanes, terremotos, maremotos, de todo. ¿Por qué? Porque el ser humano está en desarmonía consigo mismo. El pecado nos hace vivir en desarmonía con nosotros mismos. Nosotros no hemos sido creados para vivir a espaldas de Dios. Hemos sido creados para vivir en unidad con Dios. Es el propósito de nuestra vida. Como decía San Agustín, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Pero somos necios, dice el Señor Jesús en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 19. Somos necios, duros de corazón y queremos hacer las cosas de nuestra manera. Como nuestros primeros padres, Adán y Eva, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Y esa es la mentalidad del ser humano hasta hoy día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en desarmonía con Dios y los unos con los otros, experimentamos consecuencias muy negativas. Entonces, la promesa es, Señor, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti. Pero a veces las promesas son un poquito malucas, ¿no? Yo conozco una persona que hizo una promesa. Esta señora, relativamente joven, casado con un señor relativamente joven, dijo, Señor, si tú le quitas el vicio del alcohol a mi esposo, y vengan aquí la segunda parte, yo voy a dejar de tener relaciones con él, relaciones sexuales íntimas con él por dos años. No, eso no se hace. Por gracia de Dios, el Señor le dejó tomar. Pero no podía hacer caso a su esposa. ¿Qué se hace en una situación así? Pues, tienes que ir al confesor y decir, mira, cámbiame esta promesa, porque es una promesa que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los doy en hacer un solo ser en ese maravilloso acto de intimidad entre dos personas, esposo y esposa, marido y mujer. ¿Para qué? Para que los doy en hacer un solo ser. Entonces, esa es la promesa. Por otra parte, y se me olvidó otra vez el nombre, ay Dios mío, santo Jesús, marido y José, el nombre es propósito, propósito. El propósito es un deseo de hacer algo bueno. Pero si lo haces o no lo haces, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues yo puedo tener el propósito y le digo, Señor, yo voy a hacer el propósito de dejar de comer chocolate. ¿Pero sigo comiendo el chocolate? Pues, no es un pecado, pero me va a hacer daño. ¿Sí? O voy a hacer el propósito de ser mejor esposo, de ser mejor esposa, de ser mejor hijo. No es un pecado grave el no cumplir el propósito. Tal vez sea un pecado grave el no honrar a tu padre o a tu madre, o no ser como debes de ser con tu esposo o tu esposa. Pero eso en sí no es un pecado grave. El pecado puede ser la consecuencia de no hacer el propósito, que es, pues, enfermarte o no honrar a tu padre o tu madre, o en fin, cosas así. La diferencia entre los dos, el propósito se puede hacer o se puede no hacer. La promesa se tiene que hacer. Pues, ya es un cumplimiento formal con Dios y, sobre todo, si Dios hace lo que tú necesitas, que Él haga en ti y tú no correspondes, como diría en inglés, shame on you. ¿Sí? Porque se debería hacer. Y es un pecado no hacerlo. Entonces, a no ser que sea una promesa como la que dije anteriormente, mejor que no se haga. Vas a ser confesor y que te dé otra cosa que hacer en vez de la que tú prometiste hacer, porque Dios no quiere que hagamos cosas que vayan en contra de nuestro mejor bien, que sean contraproducentes. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Pido su bendición. Permítame, pero primero que todo, felicitarlo por tan excelente programa. ¿Una persona que se suicida independientemente de los motivos, alcanza el cielo? ¿O la salvación solo depende de que tantas cosas buenas hemos hecho con un corazón puro en la vida? Gracias de antemano. Sandra. Sandra, muchísimas gracias. La palabra de Dios dice en el decálogo, en los diez mandamientos, no matarás. No matarás. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios? Sobre todo a la vida del ser humano. Desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, no tenemos derecho de matar a nadie, incluso nuestra propia persona. Entonces, una persona que se haya quitado la vida, la mayoría de los casos de las personas que se quitan la vida no están en sus cabales. Tienen una crisis emocional tan grande que ni a derecha saben lo que están haciendo. Lo que quieren es salir de esa situación terriblemente dolorosa o imposible de lidiar con ella y por lo tanto se quitan la vida. Pero hay un proceso, es decir, yo llego a desear quitarme la vida porque he dejado de confiar en Dios. Y ahí está el pecado. He dejado de confiar en Dios. He dejado de poner a Dios como el único y verdadero medio de solución para mis problemas. Entonces, no veo alternativas. Entonces, me quito la vida y ya termino con eso. ¿Qué pasa con estas personas? Pues desde el punto de vista, así como que por fuera, sí, esa persona al cielo no puede ir. Porque ha destruido la obra maestra de Dios que es la vida propia, la vida de un ser humano. Pero Dios es misericordioso. Y siempre me acuerdo de aquella historia del padre Pío Pietralcina, que aquella mujer va donde él y le dice que su esposo se tiró de un puente y cayó al agua del río y que ella está segura que él está en el infierno. Y el padre Pío le dijo, señora, perdóname, pero entre el puente y el agua del río estaba la vasta misericordia de Dios. Solo Dios sabe. Por eso la importancia de que nosotros ofrezcamos misas por las personas difuntas y muy particularmente aquellas que pensamos que tal vez a consecuencia de un acto pues no de acuerdo a la voluntad de Dios, pues esas personas no están en la presencia de Dios. Celebremos la Santa Misa. Pidamos al sacerdote de nuestra parroquia que ofrezca misas. Porque la misa tiene un poder fabuloso. No nos damos cuenta muchas veces. En Dios no existe el tiempo. Dios está fuera del tiempo. El ayer y el mañana es el presente para Dios. Y una persona que muere aquí y yo celebro o envío a celebrar o pido a celebrar una misa por una persona que ha muerto hace tiempo atrás, esa persona recibe lo que se llama la gracia santificante, es decir, el Señor Jesús que se ofrece al Padre en el momento de la consagración por la expiación de los pecados de esta persona que murió hace 10, 15, 20 años. Y esa persona recibe en ese momento antes de entregar su alma al Señor la gracia santificante, es decir, el poder mismo de Dios para arrepentirse y hacer las paces con Dios. Puede hacerlo o no puede hacerlo, depende de la persona. Pero si lo hace, esa persona que tenga que pasar por purgatorio, un día entra en la presencia de Dios y recibe la corona de los santos que es el cielo. Así que no dejemos orar por las personas que sentimos que pueden estar en peligro de no entrar en el cielo. Porque Dios es un Dios misericordioso. Y siempre entre el puente y el agua del río está su vasta misericordia. Que Dios les bendiga. Un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, reciba un saludo cariñoso y deseo que se encuentre bien. Mi pregunta es, ¿por qué en la Santa Biblia no aparecen los apellidos de ningún personaje? Por ejemplo, ¿cuál era el apellido de Jesús? Pedro, Juan, María y así sucesivamente. Gracias y que Dios lo bendiga. Johnny de Florida. Johnny, y no sé tu apellido. ¿Cómo es eso? Es decir, estoy jugando. En el comienzo de la cristiandad, por ejemplo, vemos que hay personas que tienen apellido. Uno de ellos es Bartimeo. Bartimeo. Su nombre realmente era, pues, su apellido era Bartimeo. La palabra Bart significa hijo de Timeo. No sabemos el nombre, pero sabemos el apellido. Bartimeo. O, por ejemplo, Bartolomé. Bart, hijo de Tolomé. Pero, sin embargo, en la mayoría de los casos, en el tiempo de Jesús, lo que se usaba era dar algún tipo de significado al nombre de la persona. En el caso de Jesús, Jesús de Nazaret. En el caso de María, la parienta de María, la madre de Jesús, se llamaba María de Cleofasi. Así por el estilo, ¿verdad? María Magdalena. María de Magdala. Entonces, ese fue como que el principio. Solamente las personas de alta alcurnia, sobre todo ya en las edades medias, por casos de herencias y de patrimonios, etc., pues, se le asignaba un apellido a la persona para que cuando se fuera a repartir la herencia, se supiera que solamente esas personas que llevaban ese apellido, pues, iban a recibir parte de la herencia. Por ejemplo, mi apellido, el apellido de mi padre es un apellido compuesto, Núñez de Villavicencio. Suena bonito, ¿verdad? Núñez de Villavicencio. Es decir, me imagino yo que mis ancestros vivían en un lugar o en una villa que era la Villa de Vicencio. Tal vez un tataratatatatabuelito mío. Yo no sé. Pero el caso es que así se denominaban las clasificaciones de las personas de acuerdo a los lugares donde estaban. Por ejemplo, hay muchos otros Núñez. Núñez Portuondo, Núñez Cabeza de Vaca, Núñez, qué sé yo, no sé. Pero el caso es ese, que por mucho tiempo el apellido no se usaba. Se empezó a usar para ya designar a las personas que en alguna forma podían recibir una herencia y para que se estuviera seguro quién iba a recibirlo y que el que la recibiera, pues, era parte de la voluntad del fallecido. Entonces, se designaba, además del nombre, se designaba el apellido. Y así fue como comenzó. Y así hasta el día de hoy. Benditos a Dios. Tengamos o no tengamos un solo centavo, ¿verdad? Tenemos un apellido. Bendito sea el Señor. Creo que vamos a una pausa en estos momentos. Así que les doy el número telefónico para que se comuniquen con nosotros con sus preguntas, comentarios, dudas, etc. Estamos aquí para servirles, hermanos y hermanos. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, como dije. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado. Quédense al nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Y gracias por estar aquí conmigo en este subprograma, en este segmento de subprograma. Conozca a Prima de Su Fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada vía telefónica de María de Atlanta. Y pues, María, ¿me escuchas? Sí, padre. Bienvenida, María. Adelante, por favor. Sí, padre. Pues yo, Díaz, quería darle un resumen de un testimonio de mi esposo. No recuerdo el año, pero él se estuvo acá en Atlanta, Georgia, en un congreso eucarístico. Mi esposo era pentecostal, no era católico. Pero aún así nos casamos en la iglesia católica y mis hijos, y sus sacramentos, los bautizos, a él siempre respetó. Pero él nunca me dejaba tener imágenes de mi caca y eso. Entonces, hay padres que me emocionan de los estudiados. Usted vino al congreso y yo le dije a él, él fue conmigo, me acompañó. Le dije, tómame una foto con el padre. Le dije, no, ¿para qué lo quieres? Porque para eso él era como, no quería los acertos. Aliarse con el enemigo. Y entonces me dijo, no, ¿para qué lo quieres? Me acuerdo que fue también el hermano Casanova. Entonces, me dijo, no, dice, ¿para qué quieres una foto de él? Le dije, por favor, mi amor, tómame la de mi esposo. Entonces, me la tomó. Y yo le dije, usted, padre, ¿me puedo tomar una foto? Y usted me dijo, claro que sí. Y me tomó, me puso su brazo en el hombro y me tomó la foto. Pero para eso usted se le dirigió donde él estaba y le dio la bendición y le dijo, hijo, Dios te haga santo, hermano. Padre, de ahí para allá, mi esposo tuvo una conversión hermosa. Dice que cuando usted se le acercó y le dio su bendición, él no sabía explicar lo que él había sentido. Y es algo que yo siempre lo quería compartir con usted, pero... Y él también, yo decía, quisiera un día saber dónde está, dónde hacen sus vertidos para ir. Y ahora, padre, para no ser allá de él, empezó su conversión a investigar, se metía. Ahora yo les digo a los hermanos en la iglesia, ahora él es más católico que yo. Él cuando no trabaja, él es el ángel santísimo, él hace su rosario, va al trabajo y dice que él hace su rosario. Y es algo que, digo, solo Dios lo pudo hacer, pero siempre hay, pues siempre hay ángeles, siempre hay. Entonces, como él dice que él no se explica lo que él sintió cuando usted le dio la bendición. Entonces, padre, pues para honra y gloria de Dios, eso es hermoso en nuestro matrimonio. Todo ha cambiado, él se hizo católico y le digo, él fue, estuvimos, estamos en el grupo de oración, él fue coordinador. Entonces, es algo que solo Dios lo ha aceptado. María, me has sacado las lágrimas, muchísimas gracias, sí, que Dios te bendiga, un abrazo, pero grandotote para tu esposo. Espero algún día conocerlo en persona y felicitarlo, porque cuando uno hace un cambio así, hablamos de que los católicos cuando se van a otras iglesias cambian, pero los protestantes y evangélicos cuando vienen a la iglesia de Jesucristo cambian, y su cambio es rotundo, su cambio es genuino, es para siempre. No que los hermanos que se van de la iglesia católica no tengan esos cambios, pero desafortunadamente los vemos con frecuencia, va a una iglesia y después va a otra iglesia, después va a otra iglesia y después no va a ninguna iglesia. Y Jesús establece una sola iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra, hablando de Cefas, hablando de Simón Barjona, que después es Pedro, desde ahora en adelante tú eres Pedro y sobre esta piedra ficaré mi iglesia, una sola. Y qué bueno que él haya estado abierto, dispuesto. Mira, y el Señor utiliza cualquier cosa, no que yo sea una cosa cualquiera, porque todos somos obras maestras en las manos de Dios, pero es Dios el que obra a través de los instrumentos que él escoge. Y qué bueno que tu esposo ya está unido contigo en la fe, y que la familia está unida en la fe, y los felicito de todo corazón. Y te agradezco muchísimo que nos hayas dado ese testimonio, que para mí significa mucho, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, los hermanos separados son bautizados en nombre de Jesucristo, Hechos 2, 38. Y nosotros los católicos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Tengo una gran confusión, porque ellos dicen que no estoy bautizada. Estuve revisando la Biblia sobre el tema y varios versículos que refieren a los dos bautismos. Entiendo que después que los apóstoles recibieron las lenguas de fuego, Pedro comenzó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Bueno, ilumíneme, por favor. Gracias y que Dios lo bendiga. Betsy desde Venezuela. Con todo gusto, Betsy. Bautizar en el nombre de Jesús significa con la autoridad de. Yo voy a casa de Betsy con un paquete que viene de EWTN. Yo voy en nombre de EWTN a entregarle el paquete a Betsy en Venezuela. Sí, pero eso es todo. Eso es todo. El Señor Jesús, sin embargo, cuando envía a sus discípulos, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, los envía con autoridad. Es decir, los envía dándoles una fórmula que conocemos como la fórmula trinitaria, que es lo que se usa para bautizar. Y qué es lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos cuando los está preparando para que vayan. Dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 18 en adelante, capítulo 28. Vayan, pues, y hagan de todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan, vayan y le das autoridad exclusivamente a sus apóstoles. Hoy día yo me pregunto, hay tanta gente bautizando, ¿y quién les ha dado esa autoridad? ¿Quién les ha dado esa autoridad? En la iglesia católica, ellos fueron los primeros obispos, los apóstoles. La palabra obispo significa los supervisores de comunidades. Ellos eran los supervisores. Y por eso fueron al mundo entero a establecer iglesias, pero todas coordinadas con una iglesia, la iglesia de Roma. En la que se encontraba Pedro. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Les da autoridad. Dice el Señor Jesús. Jesús se acercó y les habló así, versículo 18. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad. Jesús como hombre, no Jesús como Dios, ¿verdad? Acuérdense que en Jesús hay dos naturalezas que se le llama la unión hipostática. Es decir, no hay separación entre los dos. Jesús es total y completamente un ser humano, un hombre. Jesús es total y completamente Dios. Dice, pero como hombre, Él está hablando en este momento. Se me acercó y habló así. Jesús se acercó y habló así. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio? Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Vayan pues y hagan de todos los pueblos ser mis discípulos. Le transfieren esa autoridad. Es decir, con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo. Dios no es Jesús así como que aislado. Dios se encarna en el vientre santo y puro de María Santísima y se hace uno como nosotros. Pero en su naturaleza humana, que está unida a la naturaleza divina, Jesús no es solamente Dios, sin contar al Padre, sin contar al Espíritu Santo. Dios es un Dios trino, tres personas unidas y eso se llama homousios, ¿verdad? Esa unión entre los tres, indivisible. Entonces, cuando uno bautiza en el nombre de Jesús, realmente con la autoridad de Jesús, está bautizando con la autoridad del Dios trino, Dios uno. Y aquí está específicamente dicho, se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no, el bautismo es nulo. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo la Santa Trinidad y, por lo tanto, ese bautismo, de acuerdo a la Iglesia Católica, no vale. Ay, muchachos, como hay que aprender, ¿verdad que sí? Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, un saludo. Mi pregunta es si la Iglesia Católica permite la donación de órganos cuando la persona fallece de algún accidente y si así lo desea. Gracias. Montse, desde México. Muchísimas gracias, monje Dios te bendice. Primero que todo, la Iglesia Católica sí acepta la donación de órganos. Esa sería la respuesta y podría terminar aquí. Pero quiero darles una advertencia. Si ustedes quieren, y qué bonito sería que aún después de fallecidos pudiéramos seguir ayudando a otras personas. Si ustedes van a hacer eso, asegúrense, por favor, que ningún médico le quite a ustedes sus órganos vitales cuando ustedes todavía tienen vida. Porque eso ha ocurrido muchas veces y a veces con el deseo de ayudar a otros, no estoy hablando con el deseo de hacer mercantilismo, pero con el deseo de ayudar a otros, antes de que la persona ya fallezca, ya se le empiezan a quitar los órganos. Por favor, asegúrense, si es que van a donar sus órganos, que eso se tome en cuenta. Y esa sería mi única advertencia. Así que con esta mente tenemos otro correo electrónico. Otra pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, siempre me he preguntado, ¿por qué no se menciona la Eucaristía en el credo, ya que para nosotros los católicos es de suma importancia? Javier Andrés, desde Irlanda. Javier Andrés, muchísimas gracias que el Señor te bendiga. Top of the morning to you. Porque no hacía falta. La Eucaristía era algo que todo el mundo creía. Y cuando se establece el concilio de Denisea, y se habla de las cosas importantes que son básicas para la fe, lo que se define son las cosas que habían argumentos sobre ellas. Sobre todo, por ejemplo, si Jesús era humano y divino total y completamente, la Santísima Trinidad, la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica, la creencia de un solo Dios, la creencia del Espíritu Santo. En fin, todas estas cosas se definen porque había herejías. Y unos decían una cosa y otros decían otra cosa. Y el concilio viene a aclarar lo que realmente la Iglesia enseña. Pero en ese tiempo, todo el mundo creía en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Así que no hacía falta definir la doctrina porque era creencia popular. No había interrogantes de por medio. Se comienza a tener dudas cuando Lutero sale a la escena y comienza a preguntarse sobre la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Que por cierto, Lutero creyó siempre en la real presencia de Jesús, pero vinieron otros después de Lutero. Y la Iglesia protestante comienza a separarse, a separarse, a separarse, que ya no creen en la real presencia de Jesús. Lo creen como un símbolo. Pero sin embargo, Jesús no dice, tomen y coman, tomen y beban. Esto es un símbolo de mi cuerpo. Esto es un símbolo de mi sangre. No, Jesús dice, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y Dios no dice mentiras, ¿cierto? Esta es mi sangre. Él no dice, esto es un símbolo de mi sangre. Esto es mi sangre. El Dios que camina sobre las aguas. El Dios que levanta a los muertos. El Dios que sanan a los reprosos, a los ciegos. Que da vida al que no la tiene. Puede hacer lo que Él quiera. Y todo lo que Dios va a hacer, va a ser bien hecho. Y el máximo regalo que Dios nos puede dar es el sacramento central de la Iglesia, que es la Santa Eucaristía, que muchas veces nosotros mismos, los católicos, ni creemos en Él. Y por lo tanto, andamos todos así como que, con falta de energía, de poder, de fuerza, de vida de Dios en nosotros. Porque no tenemos a Dios vivo y eficaz en nosotros, que nos dé la fortaleza para caminar en victoria a pesar de los embates de la vida. Reflexionamos sobre esto, hermano. La razón, de nuevo, por la cual el concilio no afirmó la doctrina sobre la real presencia de Jesús en la Eucaristía, porque no hacía falta. En estos tiempos, de los hablo todos, que pensamos, lo sabemos todos, no sabemos realmente lo que Dios quiere de nosotros muchas veces. Le pedimos que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, a padrepedro.com, padrepedro.com. Recuerden de orar por este ministerio y también sus donaciones cuando puedan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vayan con Dios, Dios siempre da con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante. No, no, no. ¡Gracias!